pero dice que cuando nos convertimos en verdaderos adoradores y es el el que le busca a usted es el el que le busca a usted Jacob, ¿can estas cosas ser verdad? ¿ustedes dices cosas muy buenas pero ¿can ellas ser verdad? ¿realmente ciertas? después de esta noche usted va a escuchar su voz usted va a escuchar su voz la voz del Señor es poderosa rompe los cedros rompe los cedros del Líbano rompe los cedros del Líbano Él tiene una voz Él tiene una voz Él está vivo Jesús está vivo Cristo vive Cristo vive Él va a demostrar esta noche que Él está aquí esta noche que este predicador no se ha vuelto crazy pero Él está lanzando la palabra que el Padre está dando la palabra que el Padre está dando la palabra la palabra que el Padre te está entregando a ti hoy así que ahora me estoy diciendo you need to talk about the heart that's what I'm getting into I got my coaches praise the opposite yo tengo mis coaches aquí any questions about worship and it's okay you can ask questions any questions at all about the word worship but now let's go back to Psalms 29 ahora vamos a volver al Salmo 29 versículo 2 you can sit down now it's okay I don't want to tire you out I've got some work to do puedes sentarse no quiero cansarles hoy gente tiene un trabajo que hacer en estos días worship the Lord in the beauty of holiness dice adorar al Señor en la hermosura a la santidad we already know that Father is telling us ya sabemos lo que el Padre nos está diciendo that worship consists of body position que la adoración consiste en la posición del cuerpo la que vimos aquí ahora si but he's saying it's done in the beauty of holiness pero dice que esa adoración se hace a la hermosura de la santidad so worship consists of body position así que la adoración consiste en la posición del cuerpo and heart condition y la condición del corazón body position posición del cuerpo and heart condition y la condición del corazón body position posición corporal and heart condition y la condición del corazón holiness is the condition of the heart y la santidad es la condición del corazón so as priests tonight así que como sacerdotes you and I have to make a decision tú y yo tenemos que tomar una decisión are we through with all sin es terminar con todo el pecado some of you algunos de ustedes have sin in your life tienen pecado en sus vidas it's practicing sin y y están practicando pecado because you've given up most of the sins but there's one that you like ok